¿Ustedes recuerdan de este superhéroe, Birdman? El hombre que volaba por los cielos y tenía poder. ¡Bandman! Así lo decía, ¿no? Y había caricatura, ¿no, Miguel? Sí, 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 una caricatura. ¡Bandman! ¿Cómo no? Pues resulta ser que ahora Michael Keaton, usted lo recuerda, allá por los 90, que interpretó a Batman, ¿verdad? Pues ahora resurge entre las aves. Va a ser el hombre pájaro. Va a ser el hombre pájaro, precisamente en esa película que está filmada allá en Nueva York. Aquí la nota también buena es que un mexicano es el que lo va a dirigir. Así es. ¡Bandman! ¿Quién no recuerda este clásico de clásicos? Uno de los superhéroes más queridos por una generación que veía y gustaba de este hombre alado, que sin duda dejó huella en el mundo de los Capitones. Es el legendario Birdman, un hombre con superpoderes, con la capacidad de disparar rayos solares de sus puños y proyecta escudos solares para defenderse de frente a los ataques de la maldad, además de volar por los aires. Hoy han revelado la imagen de este mismo personaje, pero en versión de carne y hueso. Es el actor Michael Keaton quien dará vida a este personaje. ¡Bandman! Pero la sorpresa es que el actor Michael Keaton, quien incluso diera vida a otros superhéroes como Batman, es dirigido por un mexicano, Alejandro González Iñárritu, quien comenzó con las grabaciones en Nueva York el día de ayer. Aún no se decide la fecha exacta del estreno, solo que será el siguiente año, pero sí se ha comenzado a dar detalles de adelanto de la serie. Bien, es hora de irme. Un amigo me espera. ¡Bandman! Televisión, espectáculos, Félix Colomón.